¿Cómo está el callenero? Yo soy Pollo, esto es Pollo Alfabético y hace mucho tiempo que no decía eso. Sí, como habrán visto, tengo un nuevo color de pelo que en algún momento fue coral, ahora es como damasco, durazno. Y como habrán visto bajar el título el día de hoy, vengo a hablar de un tema que siempre quería hablar en el canal y yo creo que no lo había hecho porque es un tema que da para mucho. No tengo a lo mejor todas las herramientas necesarias para conversar de esto con ustedes, pero igualmente aún así me decidí a hablarlo hoy. Quise ya enfocarme en una autora para poder hablar un poco de esto, ¿cierto? Llevar la conversación un poco a algo más particular. Yo soy feminista, me declaro feminista por las opiniones que tengo, mis convicciones, la percepción que yo tengo de los roles de la sociedad. Yo creo que sí encaja en el feminismo y creo que igual necesitaba hablar del tema en el canal aprovechando, ¿cierto? Que es mi canal, que yo hago videos, que puedo hablar de lo que quiera. Este mes llegó, ¿Cómo educar en el feminismo? por Chimamanda Ngozi Adichie, no sé cómo se pronuncia. Pero sí, esta es la misma autora que sacó, Todos deberíamos ser feministas. Es un libro que yo leí y que me encantó. No creo que haya tenido un video en particular hablando de este libro porque como ya dije, era un tema que necesitaba mucho tiempo para reflexionarlo, pensarlo. Y no, no crean que lo he reflexionado, que lo he pensado, pero igual ya quería hablar de esto y aproveché que habían llegado estos libritos, ¿cierto? Y quise abocarlo a estos dos libritos, que todos deberíamos ser feministas, que de hecho acá en Chile ya como que en diciembre estaba agotadísimo. Y ahora, como ya dije, ¿Cómo educar en el feminismo? Y es que sí, cuando hablamos de feminismo hay muchos prejuicios, hay mucha ignorancia, falta de información. ¡Eh, feminazi! ¡Eh, feminazi! ¡Eh, feminazi! Y no es que Puyo, es que los feministas quieren ver arder a los hombres. No, no es así. Pero por lo general ese tipo de opinión es lo mismo que esta gente que basa como todos sus argumentos, todas sus respuestas en... No, pero es que estudios científicos, los científicos, ya, estudios científicos, ya. ¿Qué estudio? ¿Dónde están? ¿Qué científicos hicieron ese estudio? No, no. La gente lo que generalmente pasa es que ven un link en Facebook, un titular a lo mejor, lo que sea, y se quedan con eso. Ni siquiera abren el link porque puede ser un virus. Entonces, leen el titular y no sé, puede que diga, eh, mujer quema a su marido y dicen, no, feminazi. Pero sí, bueno, al igual que muchas otras cosas, el principal error aquí es la falta de información, que es algo que tenemos todos. Yo igual tengo falta de información, muchísima, creo que me faltan muchos conocimientos y una base teórica sólida porque es algo que no tengo. Pero no ando disparando en contra de... y hablo desde... a partir de lo que conozco. Con este tipo de temas que me interesa, eh, quiero indagar, quiero meterme en ello y qué mejor que comenzar con los libros de Chimamanda que, como ya habrán visto, son súper cortitos. Estos, que son como una nueva colección que está sacando sobre feminismo, porque tiene unas novelas que son ya más grandes, pero esto, eh, y todos deberíamos ser feministas, tienen menos de 100 páginas y son de lectura muy rápida. Todos deberíamos ser feministas se hizo conocido por una charla TED que dio ella, de hecho, eh, el libro es la charla TED, pero como transcrita. Y básicamente en este libro lo que ella te dice es en qué sentido el feminismo ayuda a todas las personas, no solamente las mujeres. Pero pollo, si es para todos, ¿por qué no se llama igualismo? Mi amor, se llama feminismo porque es una lucha que surgió desde la opresión que se hacía hacia las mujeres. Es poner a los hombres y a las mujeres a la par, pero comprendiendo que los que están más abajo son las mujeres. A las mujeres son a las que siempre socialmente se les ha visto en menos. Bueno, desde que no tenían alma, hasta un montón de imbecilidades se les ha dicho. Entonces, sí, yo creo que ahí radica el hecho de que feminismo se llame feminismo. ¿Es una lucha para que todos seamos iguales? Sí. Pero no hay que quitarle el peso a la weá de que nace a partir de la desigualdad y la injusticia que se cometía contra las mujeres. A las mujeres se les sigue pagando menos, a las mujeres se les sigue maltratando, sigue habiendo violencia y siguen ocurriendo casos hacia mujeres por ser mujeres. Y eso es algo que Chimamanda deja súper claro y que, de hecho, acá en una parte en específica te lo dice y te lo voy a leértelo. Si criticas X en las mujeres, pero no lo criticas en los hombres, tal vez no tengas un problema con X, sino con las mujeres. Y eso es verdad. Cuando uno ve a una mujer muy preocupada de su trabajo, una mujer que está todo el día metida en la pega, he escuchado que muchas personas dicen, ¡Oh, la hueona histérica! ¡Qué controladora! En el mismo caso, pero con una persona con pene, no, el hueón es trabajador y esforzado y no sé qué cosa. ¡Ay, pero yo no lo percibo así! Bacán, yo tampoco lo percibo así, pero sigue habiendo una mirada así y es una hueá social arraigada y que hay que quitar. Ese es el tema. No se le puede desacreditar la lucha que se ha estado dando por décadas, décadas, y es que incluso desde la época feudal. En Todos Deberíamos Ser Feministas, Chimamanda te dice, hueón, sí, el feminismo ayuda a las mujeres que son deprimidas, pero también ayuda a destruir ciertos patrones, ciertos prejuicios y ciertas percepciones que se tienen sobre lo que es el rol del hombre y el rol de la mujer y en ese sentido nos ayuda a todos. Desde ayudar a un niño porque lo huevean en el colegio, por estar llorando y porque eso se asocia a ser mujer, porque no juega a fútbol, etc. Bajo mi percepción, porque hay muchos derivados y vertientes del feminismo, pero bajo mi percepción, el feminismo de una u otra manera intenta romper con esos roles. Quiero que en el fondo cualquiera pueda ser, sin importar el órgano reproductor que tenga, pero para eso hay que cambiarlo, un switch que todos tenemos. Yo no porque esté hablando de esto en este video, soy una persona hiper, mega, elevada, que no cae en estos prejuicios. No, todos los tenemos y ese es el mayor problema de todos, que finalmente es algo que tenemos súper arraigado, es algo con lo que nos criaron. Entonces, sí, hay que tratar de construir este tipo de crianza que nos dieron y yo creo que es un trabajo conjunto, es un trabajo que se tiene que hacer mediante la organización, la autogestión. Y en este segundo libro ya Chimamanda te cuenta que en un comienzo una amiga le dijo, weona voy a tener una hija y vos habláis de feminismo, porfa dime qué hago para criarla, cierto, de manera feminista. Y Chimamanda dice, mi amor, yo te voy a darte una sugerencia. Imagínate la carta que le debe haber enviado Chimamanda porque la hicieron libro, como hay ciertas cosas que se les enseña a los niños, cierto, que en realidad, weón, onda. También te hablan un poco de la cultura nigeriana, porque Chimamanda es de Nigeria. Entonces también te habla un poco de lo que es ser mujer, y más encima africana, una frase que me gusta muchísimo, que puede que se saque de contexto, pero no en realidad. Yo encuentro que la frase tiene mucho sentido. Últimamente me he dado cuenta de que me enfada más el sexismo que el racismo, porque en mi enfado con el sexismo a menudo me siento sola, porque quiero a mucha gente y convivo con mucha gente dispuesta a reconocer la injusticia racial, pero no la de género. Y eso es sumamente cierto. El día de hoy hay gente que sí, que ve la injusticia, cierto, de clase, ve la injusticia racial, pero hay ciertos compañeros que te apañan en la lucha, en esa lucha en particular, pero que no quieren validar lucha que hay que darse de género, porque de una u otra manera, quieran o no, y obviamente van a decir que no, porque a lo mejor incluso hay inconsciente, porque en su cabeza si fuese consciente sería muy macabro. Pero ellos no quieren soltar sus privilegios, y algo que se entiende, cuesta, pero es algo que no se puede negar. O sea, no podemos negar que a la mujer se le paga menos, no podemos negar que la mujer tiene un problema súper brígido con el tema del aborto acá en Chile, que se puede morir, le gildan, cierto, sobre su cuerpo, porque al final, de una u otra manera, está viéndose su cuerpo como una weá reproductoria, se quiere legislar sobre eso para poder tener materia prima, porque sí, así se le ve, y así es como al final el Estado, cierto, quiere encargarse de que la mujer produzca, produzca, produzca seres que finalmente al capitalismo le van a servir. Voy a dejar esto hasta acá porque se me está acabando la memoria, y creo que en el fondo voy a terminar golpeando algo, y estoy en la pieza de mi hermano, donde también, bueno, mi hermano ahora está leyendo muchos libros, o está comprando porque todavía no los lee, está comprando muchos libros feministas, estaba pensando como en hacerle un haul a los libros de mi hermano, libros feministas, y además encima los tiene en inglés, entonces como que hay muchos libros que no están acá, y acá en Chile los libros son súper caros, eso es algo muy genial de los libros de Chimamanda, por cierto, que todos deberíamos ser feministas, estaba como a 4.500 pesos, una cosa así, y por lo general el resto de libros feministas, que son teóricamente más densos, claro, son muy caros acá en Chile, excediendo los 20.000 pesos, y eso a mí me parece garrafal, o sea, si bien es cierto que uno puede buscar información en internet si le interesa, sacar fotocopias, existe gente que no está de acuerdo con la piratería, etc., pero que aún así quieren indagar, informarse, educarse, y yo creo que los libros de Chimamanda son una muy buena opción, además están en un lenguaje súper coloquial, son cortos, se leen muy rápido, y ella es súper tierna a la hora de hablarte, siento que como que ella sabe que está hablando con alguien que a lo mejor no tiene por qué saber lo que ella sabe, y trata de explicártelo de una forma súper fácil, y con un lenguaje muy cómodo, yo lo recomiendo mucho, de verdad creo que, yo siento que el de no declararse feminista hoy en día es como, entonces, ¿qué weá? No es que yo soy igualista. Ok. Muchas gracias por ver este video, ya saben que pueden suscribirse, dar like, comentar su opinión, por favor no me insulten, yo no he insultado a nadie aún, y eso. Un besito, nos vemos en un próximo videillo, chao.